¡Hola, Buenos Aires! ¿Cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que estén llegando muy bien a este fin de mes. Yo paso por aquí para contarte cómo van a estar las condiciones de tiempo para el último viernes de este séptimo mes del año. A considerar que cada 26 de julio es el Día de los Abuelos, así que no te olvides de saludar a los tuyos o recordarlos con mucho cariño. Dicho esto, empecemos. Vamos a hacer un pantallazo general en todo nuestro hermoso país. Porque estas temperaturas elevadas y agradables continúan ganan terreno para el norte y la franja central del país. En cambio, hacia el sur va a ser una jornada completamente diferente con alertas por viento y también por nieve para esta región de la Patagonia. Pero veamos cómo va a ser el caso de la provincia de Buenos Aires. Ya me acompaña el mapa en pantalla. Y como lo podemos observar, las condiciones van a continuar similares, sobre todo en horas de la tarde, con un ambiente agradable. Pero paulatinamente empieza a descender levemente un par de grados menos, sobre todo las temperaturas máximas, por el viento soplando desde el sector sur. Pero de momento vamos a poder disfrutar de estas temperaturas más primaverales, podríamos llegar a mencionar. A la mañana y a la noche el ambiente fresco va a continuar y por eso vamos a repasar juntos las mínimas que vemos en pantalla. Hacia el oeste las mínimas serían entre 5 a 8 grados y hacia el este las mínimas serían entre 6 a 9 grados. En horas de la tarde, con la presencia marcada del sol, algo de nubosidad para algunos puntos de la provincia así, va a llegar a valores de máximas de entre 12, 15 y 16 grados para la provincia de Buenos Aires. De momento el tiempo estable se mantiene, son bajas las probabilidades de lluvia, por lo tanto guardamos los paraguas. El tiempo seco también planta bandera, pero sí es considerar que en horas de la mañana no se descarta algunos bancos de nieblas y neblinas, sobre todo hacia el norte de la provincia. Por lo tanto, a estar muy atentos por la reducción de la visibilidad. La pregunta es ahora, ¿en qué momento entonces van a cambiar las condiciones? ¿Cuándo vuelven a aparecer nuevamente estas bajas temperaturas? Bueno, de momento para el día sábado las condiciones se mantendrían similares, pero hacia el día domingo y la próxima semana estaríamos hablando que justamente con el viento soplando desde el sector sur, empieza nuevamente a consolidarse el aire frío en circulación, por lo tanto, hacia la próxima semana nuevamente a preparar nuestros abrigos. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces ya estamos listos para conquistar este día viernes, y toda esta información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!